¿Qué es el caso de Catzingo? Primero los pobladores salieron a las calles, y señalaron a un hombre como presunto ladrón, el cual fue detenido y llevado a la Dirección de Seguridad Pública local, donde dijo provenir de una granja en Valle de Chalco, y haberse escapado de un retiro espiritual en la localidad, por ello los vecinos intentaron hincharlo, hasta que el presidente municipal Marcelino Robles Flores intervino y evitó el hinchamiento. ¿Qué es el caso de Catzingo? El hombre fue golpeado antes de ser rescatado por policías municipales, quienes lo llevaron al edificio de justicia para determinar su situación legal, en represalia los pobladores causaron daños a por lo menos tres unidades de la policía estatal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!